Estamos a 26 días de la Jornada Mundial de la Juventud, por eso hoy te mostramos unos números de cómo se está preparando Lisboa 2023. Mi nombre es Fernanda de Luna y te presento el Minuto JMJ de esta semana. Hasta el momento ya recibimos inscripciones de todos los países, solo falta Maldivas. Si tú eres de ese país o conoces a alguien, invítalo a que se registre. Ya superamos los 300 mil peregrinos que han completado su inscripción, pero hay miles más que faltan por terminar el proceso, así que este es el momento. España es el país con más peregrinos, 58 mil. Le siguen Italia, Francia, Portugal y Estados Unidos. Y casi 25 mil voluntarios de 143 países ya completaron su inscripción. Se han acreditado hasta este momento más de 2 mil profesionales de la comunicación. Ya hay 737 obispos inscritos, de los cuales 29 son cardenales y 10 mil sacerdotes. El 70% de los peregrinos necesitarán una casa de alojamiento la semana de la JMJ. Hay más de 7 mil familias de acogidas registradas. Es un aproximado para 25 mil peregrinos. El resto pernotará en más de 472 mil plazas disponibles. Las inscripciones sin alojamiento siguen abiertas para todos aquellos que quieran participar de este encuentro. Los peregrinos registrados contarán con una área reservada para los eventos centrales. Por eso los invitamos a que se inscriban y no se pierdan de este gran encuentro. No te olvides orar por el Papa Francisco y todas las familias que acogerán a los miles de peregrinos. ¡Estamos en camino! ¡Nos vemos a la próxima! Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos dejan solos, ya no dejaremos jamás.